No pongas condiciones, basta de hipocresías Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas que no Quiero entrar en tus ojos, vivir por quien respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo ¿Con quién sueñas amor? ¿Quién te aparta de mí? ¿Quién te roba el calor de tu cuerpo, por Dios, aunque sobra? Contéstame, es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, que no te doy Ella, es el niño en que piensas junto a mí Necesito saber si la quieres Es ella más que yo Ella, ella, cuéntame la verdad Perdón que te lo diga Este, creo que estás recuperada o si no, por lo pronto Lograste hacer que la gente ni se acuerde que tuviste influencia Interpretaste, entregaste, cantaste ¿Qué te puedo decir? La verdad es que es un placer, un placer Tener a alguien que, como tú, que esté aquí en este reality Ojo, hay que aclarar que calificamos de acuerdo a el talento de cada uno de los participantes No puedo medir con la misma regla a Sol que a Agus, por obvias razones Pero te quiero decir, querida, muy bien Yo creo que estarás en la final, así que ve preparando los temas que vas a presentar en la final Para que nos sorprendas y acabes como lo hizo Curvy Obteniendo una carrera como cantante Curvy ya tiene una carrera como cantante, ya abre shows Ya tiene presentaciones Y la verdad es que lo que la forjó, y ella te lo dirá Fue estar a quien quiero cantar Sol, felicidades Muchas gracias Y dice la gente que deberías estar en la academia Si te harían la oportunidad de estar en la academia, ¿te gustaría hacer una carrera como cantante? Me gustaría, pero bueno, vamos viendo Primero hay que terminar, quiero cantar y después vemos qué pasa Bien Vamos ahora con la opinión de Jorge Romano Sí, el camino de cada quien es perfecto Y creo que el camino que has tomado Sol, imagínate Hexatlón, los reality shows, bailar, ahora estar cantando Es maravilloso, pero creo que quiero cantarte Corona personalmente Para quizá abandonar este tipo de realities de talento Para empezar a hacer algo ya de forma más seria Es decir, ya pusiste como todas las piezas que tenías que aprender A mi parecer, dentro de este tipo de formatos Para poder dar un siguiente paso Tienes un proceso inflamatorio que está por curarse Y se inflaman los cornetes, se inflama Tienes un poco de mucosidad Y eso es lo que está pasando con lo de los gallos Y es muy importante, de alguna manera No es recomendable, pero es importante El salir de este tipo de problemas El enfrentarse a este tipo de problemas Y cantar cuando están a este tipo de problemas Porque te hacen conocer diferentes maneras de cantar Y justo lo acabas de ver Ve el video y ve como tu colocación fue absolutamente diferente Cuando te recuperes vas a poder hacer un balance De lo que tenías y lo que desarrollaste Mientras la enfermedad Y es algo importante, felicidades Buen consejo, gracias Jorge Vamos ahora con la crítica de Curvy Selma Los viernes de eliminación siempre tienen una magia en particular Que es este rollo de que o se da todo Y de verdad ya te quedaste o te vas Ya no hay de otra Y creo que aquí tú no te quieres ir solo Tú mostraste que tienes toda esa garra Y que le vas a entrar durísimo Y me encantó tu interpretación Tu estilo, tu voz La manera que tú le estás metiendo a las canciones En particular en esta La hiciste distinta a la... Incluso a la original Le metiste como tu rollo Y eso es a mí lo que de verdad te agradezco Y me encanta Te quiero mucho Me fascina como cantas Eres de mis favoritas Y además te quiero decir que Así como la pasaste muy mal en la semana Porque así es, quiero cantar Un día te la pagas de la pegada, la verdad Y de pronto cantas muy mal Y siempre te dan mal las calificaciones Pero de pronto llega un viernes de eliminación Y haces esto y dices Sí, quiero seguir aquí Quiero seguir en cantar Así que sí, exacto Te adoro Curvy, muchísimas gracias Tienes un condimento personalmente Mi querida amiga Diferente a otros participantes Que estás entrenada a ganar ¿No? El deporte te ha entregado eso Sí, entrenada a ganar o perder Pero siempre dándolo todo O sea, si pierdo va a ser porque lo doy todo Muy bien, vamos ahora con la crítica de Pato Borghetti Pato Sol, ¿cuántos viernes de eliminación habías enfrentado? Es el primero, amigo Bienvenido Bueno Se nota claramente que eres una campeona Se nota claramente como la mente que tienes Está entrenada para pelear Demostraste este día que no quieres dejar esta competencia A pesar de las dificultades Hiciste un trabajo espectacular No se notó la influencia ni nada Porque lo hiciste con mucha valentía Apretaste bien Lo sacaste muy bien el tema Interpretaste Así que te felicito Te felicito Sol Porque se vio Se vio Te pusiste la capa La cinta de capitana del equipo Y lo sacaste adelante Felicidades Gracias, amigo Bien, Patricio Recuerda, el público tiene la última palabra Saque su celular Escanel código QR Y vote por su concepto favorito Voy con calificaciones Calificaciones Comienzo contigo Horacio Villalobos Calificación para Sol Mira, nada más porque tuviste una pequeña falla Que se fue el aire Te voy a dar un 9 9 en la primera calificación Jorge Romano Para mí es un 9, Sol También Curvy Selma Para mí es un 10 10 Me encanta Vamos ahora con Patricio Borghetti Calificación Para mí también es un 10 10 2 10 Que se fue el aire Dec requirements Para mí